El Festival Templario tendrá como punto de partida en esta, su decimotercera edición, un desfile teatralizado coordinado por la Asociación Cultural La Trupe, con la colaboración de la Asociación Cultural del Belén Bíblico Santa Ángela y abierto a la participación de toda la población. Ambas asociaciones vienen trabajando para dar mayor realce, viveza y atractivo a este desfile inaugural en el que se van a integrar distintas acciones teatrales. Exactamente, la idea parte de la necesidad de crear lo que es el desfile, darle más vida al desfile. Partiendo de ahí, pues claro, se nos pasan 20.000 ideas, pero claro, para eso tienes que contar con personal suficiente, sobre todo con gente que se involucre, que vengan a ensayar y que tengan tiempo. En este caso, aquí en mi espalda hay un grupo que es el más jovencito, donde se hace escuela realmente de lo que posteriormente puede ser el festival, pero hemos cogido este grupo de niños que están ensayando distintas acciones, junto con el ballet también de la trupe, que también hará otra parte del desfile con danzas orientales, que luego más o menos os comentarán un poco también cómo funciona, cómo se está gestionando lo que es ese desfile. Realmente aquí lo que se necesita es participar, hay ideas, muchas, hay muchísimas, muy buenas, pero lo que hace falta es que la gente se involucre y participe. Lo nuestro va a ser como una participación dentro del desfile, pues como venimos haciendo en Cabalgata del Reyes y dando un poco una vistosidad y unos matices a ese desfile que normalmente no se le veía anteriormente. La trupe intensifica en estos días los ensayos de varias escenificaciones que esta asociación llevará a cabo en el marco de este desfile, que anima a disfrutar desde dentro. Lo que se pretende, yo creo que es súper importante en un evento de este tipo, es que la gente se busque su personaje de la historia e intente interpretar ese personaje durante esos días. Dejar de ser Manolo Cornelio para ser, por ejemplo, un mendigo, un caballero, darle realismo al marco que tenemos, porque en el marco el escenario está. Lo que hay es que darle vida con los personajes. ¿Los personajes quiénes son? Pues los ciudadanos de Jerez y las ciudadanas de aquí. Bueno, Mario es uno de los chicos, de los niños, que está participando en este grupo tan maravilloso que va a recrear una acción dentro del desfile y bueno, ¿cómo te has decidido tú a estar aquí, a participar de esta iniciativa? Porque quiero ayudar a Jerez y me encantan los templarios. Bueno, no sé si tienes tú un papel ya definido dentro de ese desfile. ¿Sabéis un poquito qué es lo que vais a hacer? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí. Primero nos tirarán de una cuerda porque estaremos, claro, atados. Y los templarios nos liberarán y empezaremos a hacer juegos hasta que haremos una despedida. Una despedida. Bueno, tú invitas a todo el público a qué, a que se suben, ¿no? A que se suban a jugar. Y sobre todo a que disfruten del festival, pero ¿cómo, desde fuera o desde dentro? Desde dentro. Personajes de la época y elementos vistosos como gigantes, estandartes y títeres formarán parte de esta propuesta inaugural del XIII Festival Templario. La idea de la trupe es bastante buena, será algo espectacular. Entonces, con estos elementos que nosotros les estamos, digamos, que les vamos a aportar, vuelvo a repetir, gracias también al tema de los trabajadores del ayuntamiento, que son los que nos han facilitado los aros de hierro, las estructuras de los gigantes. Y bueno, los gigantes en sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido vestirlos. Entonces, nosotros vamos a vestir toda esa parte. Aparte de, bueno, nosotros como asociación vamos a colaborar dentro de ese desfile, pues yendo un poco de circense, de, digamos, de, vamos a llevar una especie de teatrillo de calle para los niños titireteros de la época. Entonces, es lo que estamos haciendo también. Un poco también, aparte de la labor, la labor para lo que es en común, para lo que es el desfile, para nuestra asociación también estamos haciendo algunas cosillas para aportar también algo al desfile. Personajes de la época y elementos vistosos como gigantes, estandartes y títeres formarán parte de esta propuesta inaugural del XIII Festival Templario. La idea que ellos nos trasladaron es de que necesitaban elementos para que el desfile no se viera solamente desde una primera fila, sino que el desfile fuera, se hiciera más maestroso, se hiciera más amplio, aportando elementos, digamos, de aire, elementos que subieran de altura para que la gente que hay, digamos, en escalas posteriores a la primera fila también pudieran disfrutar o por lo menos intentar ver lo que hay debajo, porque viendo elementos, digamos, que suben de altura, pues se enriquece y se hace mucho más atractivo lo que va a ser el desfile. La Asociación del Belén Bíblico Santa Ángela también invita a la ciudadanía a sumarse a este punto de partida que a partir de la noche del jueves 7 de julio dará paso a un amplio programa de actividades para recrear el pasado templario de esta villa.